Ante el Juzgado de Garantías de Milipilla fue interpuesto una acción legal en contra de un profesor acusado de estupro. Esta figura legal generalmente es confundido con el abuso sexual infantil, sin embargo tiene una diferencia sustancial en cuanto a que éste se puede cometer en contra de una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, mientras que el abuso sexual infantil engloba menores de 14 años, siendo además el abuso sexual infantil un agravante de la violación. La acción legal fue interpuesta en el marco del proyecto denominado Umbrales, perteneciente a la Fundación Tierra de Esperanza, organismo vinculado o colaborador del Servicio Nacional de Menores, CENAME. El CENAME recibe una denuncia de la madre y nos deriva a nosotros que somos colaboradores en representación de los niños para que ejerzamos las acciones legales en contra de quien aparece como responsable del delito cometido en contra de una joven. El profesional explicó que a esta hora se estaría dando la figura de estupro, mientras las diligencias determinadas no digan lo contrario. Hasta el momento lo que tenemos, creemos que se ha configurado el delito de estupro, pero eso obviamente está sujeto a que se pruebe y eventualmente se recalifique por otra figura, si es que aparecen más antecedentes, lo que obviamente va a aportar la investigación. David Núñez señaló que en la querella se solicita una serie de diligencias con el fin de determinar responsabilidades sobre este caso. El CENAME tiene una red bien extensa de organismos colaboradores, desde aquellos que atienden directamente a los niños, proporcionándoles ayuda psicológica y social si es necesario, hasta organismos como el nuestro que les proporciona representación jurídica cuando es necesario. El CENAME lo hace a través de esos organismos y no directamente, sino que por medio de personas y especialistas en esas áreas que colaboran con esa institución. El abogado de la Fundación Tierra de Esperanza dijo que para este tipo de hechos el CENAME tiene una serie de iniciativas de apoyo a los menores afectados. Hay varios, son peritajes, entrevistas de testigos, fijación de lugares donde hayan ocurrido los sucesos, etc. O sea, eso lo ve obviamente la Fiscalía y nosotros podemos pedir diligencia en el mismo sentido una vez que accedamos a la carpeta. Recién hemos presentado la querella y ahora ya nos convertimos en parte de este procedimiento y en esa calidad vamos a poder colaborar con la investigación que desarrolla la Fiscalía. Recién.